Cuando alguien se mete con tus hijos, te sale el mismo diablo, pero le quisiera saber, ¿cómo le haces tú para protegerlo cuando se viene una vorágine tan fuerte, cuando tus dos papás son figuras públicas y vienen cuestionamientos externos, incluso juzgando tu propia maternidad? ¿Cómo lo haces? Mira, no puede esconderle todo, obviamente hay cosas que todavía no se las va a encontrar porque va a aprender a leer y a escribir y va obviamente a buscar, pero cuando ha visto algo, él mismo dice, mamá, esto es mentira, y yo le dije, ¿ves? Mamá es figura pública y está expuesta a que digan cosas que no son porque mucha gente no, nadie vive con nosotros más que tú y yo, tú me conoces a la perfección, tú sabes quién soy y sabes que mamá no es eso, entonces, tú fluye y el día de mañana si se llegan a meter contigo, ¿qué vas a hacer tú? Pues sí, eso no soy yo, es cierto, eso no eres tú, eso habla de la persona que te está insultando o te está diciendo algo negativo, no habla de ti, tú tienes tu corazón en paz y tú te amas mucho y así, esa es la realidad. ¿Cómo respetan a los niños que insisten que no se perden afuera de los colegios? Eso sí está terrible, eso sí, creo que por seguridad deberían respetar un poquito más, sobre todo la situación que vivimos, no solamente aquí y en muchos países, yo creo que sí se debe respetar porque pues son chiquitos y además ni siquiera decidieron ser figuras públicas, en el caso de mi hijo pues nació figura pública, ¿qué te digo? ¿Mayoría este año le cantarás a la Virgen del Guadalupe? Todavía no lo sé, pero me encantaría y eso es un regalo maravilloso para mí, es como, cada vez que voy es, no sé, me marca algo muy importante, y desde que llegué a este país le dije, Virgencita, siempre te voy a cantar y aunque no cante en cámara, yo voy y le canto en la villa, o sea, me voy en la noche y le llevo sus flores y le canto afuera como una loca y bien gritándole y todo, porque la tengo que celebrar, porque me abrió las puertas y me abrió muchas oportunidades en este maravilloso país, entonces ahí estaré. Ahí tuviste eso, demasiado, pero más lo chistoso es que estaba cantando y le dio tanta emoción cuando empieza el mariachi que empieza a llorar de la emoción y me dices que siento una cosa en mi corazón y le digo, eso se llama emoción, eso no está mal sentirlo, eso está bien y fue un momento bien especial, la verdad. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, pero no hemos hablado de la novela, están bien de chismosos y no hemos hablado de la novela. ¿Cómo? 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 No, mira, los espero el 16 de octubre en un proyecto maravilloso, de nuevo con mi familia Nicandro, la verdad es que coincidir y volver a trabajar con ellos es un regalo de Dios. Este personaje no viene en los primeros capítulos porque yo necesito que se gane la lotería para entrar en acción, sino que voy a estar yo ahí. Este personaje, Eva, viene con todo, viene a quitarle todo, el marido, el dinero y todo, señores. Ahora vamos a ver si lo logro. Martín, lo importante creo yo que dentro de esta historia personal es dejar claro que tú no eres la villana. Tiempo al tiempo, mi amor. En la novela soy la villana porque así lo escribieron. En la vida real yo sé quién soy, estoy muy tranquila y creo que muchos se han dado cuenta de muchas cosas y yo no tengo que aclarar nada porque el que tiene que saber es mi hijo y el que tiene que estar en paz y vivir en un entorno saludable, familiar, bonito. Entonces, gracias mi amor. Es un sol de niños, es lo más hermoso que hay en la vida, los quiero mucho y les agradezco.